Moni, para ti, ¿qué tiene que tener una mesa de Pascua? Un marco para mí. La Pascua significa el renacer de la naturaleza, el sol más brillante, los pájaros cantan, es toda vitalidad, toda alegría. Es que el renacer, y por supuesto una mesa de Pascua, tiene que tener eso, tiene que tener naturaleza. Yo pienso que naturaleza. Y que no debería tener una mesa de Pascua. Bueno, de la naturaleza no pondría una llama. Jamás pondría una llama. Yo tampoco. No, ¿verdad? Sí, mucha naturaleza, pero no vamos hasta allá, vamos a darle eso al otoño. Exacto. Pero los repollos, las zanahorias, las berenjenas, todo eso le queda demasiado bonito. Me encanta. A mí me encanta todo lo que tú le pondrías, y yo agregaría dulces, porque está la parte infantil. Sí, bueno, eso también le pondría yo dulces. Además le encanta la torta de chocolate, ya lo sé. Me encanta el chocolate, los huevitos con chocolate. Demasiado, sí. Hacemos una mesa de Pascua juntas. Vamos a hacer una mesa de Pascua juntas. Vamos, no voy a perder esta oportunidad que tengo de estar contigo. Ay, tan bella. Vámonos. Vámonos.